El Espíritu Santo que son apóstoles nos está contando de los que le rodean a San Pablo unos lo traicionaron como Dimas, lo abandonaron para como él dice, seguir al mundo a seguir sus pasiones cuando estuvo él preocupado y atacado lo dejaron solo y nos va contando y dando los nombres de Marcos, un evangelista de Lucas que celebramos hoy y tenemos a San Lucas que no era uno de los doce apóstoles era un discípulo y la iglesia lo pone en la fiesta de los apóstoles y lo celebramos como un apóstol porque los discípulos eran apóstoles como tú también eres apóstol y de donde salen los apóstoles, porque hay apóstoles por una razón nada más porque Jesús los llama y él llamó a quien quiso y él dijo no me han escogido ustedes a mí yo los escogí yo los llamé a ustedes igual que a ti y qué fidelidad vemos en San Lucas un hombre que se preocupó por Jesús que tenía la curiosidad de saber de él y esa curiosidad lo llevó a ir con la Santísima Virgen a hacerle muchas preguntas porque en su evangelio él tiene la infancia de Jesucristo tiene la anunciación cosas que no tienen los otros evangelistas y también se preocupó de lo que pasaba en la iglesia no sólo se preocupó de Jesús niño de su muerte de su resurrección sino también de la iglesia niña y nos escribió los hechos de los apóstoles era un hombre fiel un discípulo que nunca traicionó a Jesús y por qué no lo puso Jesús en vez de Judas hubiera sido uno de los doce porque el apóstolo es llamado para hacer una labor que nadie más puede hacer más que tú cada uno tiene una vocación y entre todos se van ayudando para dar a Jesucristo como tú con tu familia con tus oraciones que hubiera sido de San Pablo sin San Lucas nos hubiera escrito sus cartas pero nada más en cambio San Lucas nos habla de sus persecuciones de San Pablo de lo que pasó de lo que sentía de lo que decía cómo lo acompañó Jesús él no podía suplir a Judas ni podía suplir a San Pablo porque él tenía una misión como tú que nadie te puede suplir y qué pasa cuando Jesús llama a los apóstoles pues que les da unas gracias muy grandes cómo es que él los escogió y no es que hubiera de tanta gente donde poder escoger hay tantos traidores que no perseveran hay tanta gente que es tibia y los fue escogiendo pero les dio unas gracias eficaces muy grandes porque los necesitaba los quiso necesitar como te necesita a ti y cuál era la misión la labor del apóstol solamente una dar a Cristo y lo vemos bien claro en el evangelio porque en el evangelio los manda Jesús sin nada no vayan con cosas extras con alforja con dinero vayan a donde los reciban y no anden de casa en casa no se preocupen yo les voy a dar lo que necesitan y lo que tienen que hacer es sanar a los enfermos y decirles que el reino de Dios ya está cerca y cómo van a sanar porque es Cristo quien está predicando y quiere Jesús que vayan y recuerden que es por él el que no está conmigo está contra mí y él dice Jesús que él es el camino la verdad y la vida él es el único y quiere que sus seguidores tengan a Jesucristo lo prediquen y que se hagan a un lado es Jesucristo quien está hablando en vez de ellos por eso pueden sanar enfermos San Lucas era un médico y es el patrono de enfermeras de médicos pero no no sanaba porque era médico sino porque era Jesucristo sanaba el alma primero y después el cuerpo y nos dejó a Jesucristo no se puso él como modelo tenemos que aprender tantas cosas de los apóstoles porque todos somos apóstoles y cuando nos llamó Jesucristo nos llamó en el bautismo a ser testigos de la fe en tu vocación de madre de padre donde trabajes y que tienes que hacer pues no andar de aquí para allá no andar predicando y llevando una biblia debajo del brazo creyéndote en papa sino con tu ejemplo con tu oración y lo que te va inspirando el Espíritu Santo cada día y San Lucas este discípulo que creyó en Jesús y que no se escandalizó como los otros que lo dejaron aquí dice el evangelio que eran 72 y cuando Jesús les habló de la Eucaristía tienen que comer mi carne y beber mi sangre lo abandonaron no entendieron pues era normal que lo abandonaran pero Jesús no les hubiera pedido que creyeran si antes no les hubiera dado esa gracia especial que ellos rechazaron y Lucas no la rechazó él creyó en la Eucaristía y creyó en Jesús porque lo amaba y quizá como los otros apóstoles también lo traicionó pero se arrepintió para amarlo más y seguirlo mejor y predicarlo todo el tiempo vamos a pedirle mucho a San Lucas que nos ayude a entender nuestra misión de discípulos de apóstoles y pedirle a la reina de los apóstoles que nos acompañe que nos ayude para que no volvamos a traicionar a Jesús con nuestros pecados y que cada día seamos más como él para poder darlo a todos los hombres a los hombres que nos ayude a la reina a los hombres